Segunda pista. Un oriental podría decir que la protagonista tiene el color chillón de la rana René. ¿La protagonista de la película o la que canta? ¿La canción o es tercera pista? Es una canción de una película. ¡Uy! Le ganó en velocidad. Y la novicia rebelde. ¿Pero cuál es la canción? Por lo de ir a poner el conmigo, no sé. Guatela. Puedo cantar. Though a deer, a female deer, re, a drop of candle sun. Me, a name, I call myself, la, a long, long going to run. ¡Ay, la amo! Though a little girl ring, la, a note to follow soul. Sí, I know nothing to follow wrecks. But I think so much to sew, do, do, do. ¡Qué, yeah! ¡Qué, yeah! ¡Qué, yeah! ¡Me, dear, red, a drop of candle sun! La novita rebelde, en inglés era The Sound of Music. ¡I call myself Christopher Plummer! Sí, así es, lógicamente. De Von Trapp. Sí, de Von Trapp. Y ahora hicieron la nueva versión con... ¡Ay, se me fue el nombre! ¿En vivo? Hay una versión... Con Carrie Underwood. ¡Ay, claro! ¿La viste? ¡Ay, ve todo y sabe todo! ¡Sabe todo! Con Carrie Underwood. Es espectacular. Es vivo en un... Con público. En un teatro. Todo en una secuencia continua. Es impresionante. Es espectacular. Me la grabé para guardarla porque... Carrie Underwood. Y canta increíble. Sí, canta increíble. Pero digo, la versión del cine, la nueva... Una gran María Von Trapp hace. Sí. ¿La conocías o no? Sí, sí la conocía, pero también como Flavia. La puedo ver muchas veces las novices rebeldes. La sigo viendo, sí, sí, sí. La sigo viendo.